Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y cruel mi pensamiento, mi agranda, mi sufrir Que largas son las horas, que lento es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi ensueño Pero es en vano empeño que yo te olvide a ti Como estas golondrinas buscando primaveras A ti niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y cruel mi pensamiento, mi agranda, mi sufrir Como estas golondrinas buscando primaveras A ti niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Como estas golondrinas buscando primaveras A ti niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor